Ay, bebé, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer? Ay, bebé, ¿dónde vas? ¿Con quién te ves? Ay, bebé, debes saber, te quiero bien No puedo estar sin ti, mi amor, no sé qué hacer Ay, bebé, no entiendo bien tu proceder Ay, bebé, la realidad de tu manera de querer Quiero entender el corazón de una mujer Y comprender que me ha tocado a mí perder Ay, bebé, si soy culpable, te pido de rodillas, perdóname Ay, bebé, ¿qué voy a hacer? Ay, bebé, lo que hiciste tú conmigo No se lo deseo ni al peor enemigo Ay, bebé, me robaste los sueños Ay, bebé, me mataste el cariño Ay, bebé, me dejaste el corazón partido Conmovido, incomprendido Castigado, ilusionado Ay, bebé, ¿qué voy a hacer sin ti? No sé Ay, bebé Ay, bebé Ay, bebé ¿Qué voy a hacer sin ti? No sé Ay, bebé, yo voy a enloquecer Ay, bebé Lo que hiciste tú conmigo No se lo deseo Ni al peor enemigo Ni al peor enemigo Ni al peor enemigo Ay, bebé